Lente Regional, noticias y opinión Hay discriminaciones Que cuando tienen un asunto en sus manos Tienen que mirar si las partes van iguales Tienen que mirar si alguna parte está más desprotegida que otra Y cuando aprenden a descubrir eso Aplican el derecho a la igualdad Y apoyan más a un lado en otro Desde el punto de vista lógicamente jurídico Para efectos de que la decisión sea realmente justa Que no sea una decisión solo desde el punto de vista normativo Sino también una decisión desde el punto de vista de desigualdades Porque a veces hay grupos minoritarios Igualdad de género es No solo hombre y mujer Aun cuando protegemos mucho a la mujer frente al hombre Por los patrones socioculturales que siempre han existido Pero además en que todas las minorías Se sientan protegidas cuando están resolviendo un caso Porque qué pasa cuando no hacemos notar y proteger a esa minoría Se retiran de la rama judicial y se pierde el acceso a la justicia Y no estamos aplicando una real justicia A todos los ciudadanos del país Doctora Cabello, frente a este tema ¿Qué cifras se manejan en el departamento del Caquetá? No tengo cifras exactamente No podría decir ahora hoy al gobernador Que el 70%, 75% de la población de mujeres Era desplazada y sufría de violencia Lo que necesitamos, las cifras que tengo son Respecto a los jueces Somos 5.500 jueces y magistrados en todo el país 5.500 jueces que tienen que saber todos Que cuando estudian un caso Tienen que aplicar las normas de los tratados internacionales Las normas constitucionales sobre el derecho a la igualdad Y se olvida mucho de hacerlo Porque como ellos vienen con su propio patrón sociocultural educativo Desde que nacieron Entonces no se dan cuenta de que hay diferencias Y por ejemplo hemos tenido casos en donde Por esos preconceptos machistas Aplican las decisiones de una manera injusta Sin darse cuenta siquiera Por decirles algo Jueces que le quitan la niña Al padre separado que les está encargado la custodia Porque la niña llegó a la edad de adolescencia Y dentro de sus preconcepciones Consideran que los hombres Es peligroso que eduquen a una niña Que está en edad de adolescencia Porque pueden existir problemas de abusos sexuales Ese preconcepto puede no ser cierto Entonces hay que enseñar a los jueces Que tienen que dejar a un lado los preconceptos Y mirar cada caso Y aplicarlo Y no aplicar desigualdad Sin darse cuenta por los preconceptos Estereotipos existentes El doctor Álvaro Pacheco Álvarez Dijo que el próximo año Creará la oficina de la equidad de género En la gobernación del Caquetá Cortarles que seguimos avanzando En la creación De la Secretaría de Equidad y Género Y de Mujer Para el departamento del Caquetá Donde también la política pública de mujer Va a tener no solo en el papel Una política pública Sino con asignación de recursos Estamos trabajando para el próximo año Destinar recursos Para las mujeres microempresarias Para las mujeres famiempresarias ¿Para qué? Para que generen sustento para sus hijos Y a eso le vamos a hacer una apuesta muy grande Ahora que salimos de ley 550 Libero unos recursos importantes Entre 4 y 5 mil millones Que va a haber inversión Vamos a tener unos recursos para ello En la política pública de mujer Soy yo Martín Informando para Lente Regional Noticias y Opinión Vestidos para toda ocasión Trajes para primera comunión y grados Ropa para damas y niños De todas las marcas y de calidad Los mejores precios Surti Moda Calle 15 Número 1152 Centro Parque Santander Hola, les habla el concejal Schneider Buñoz Y quiero desearles una feliz Navidad Y un próspero año 2018 Que el Dios de los cielos Derrame bendición abundante Sobre cada familia Florenciana y caqueteña Desde el programa Juventud con Valores Les enviamos un abrazo De fraternidad Y decirles que seguiremos En el siguiente año Trabajando por recuperar Los principios y valores En los jóvenes Dios les bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!